Hola, buenos días. En la parroquia Salón, en el municipio de Nirwa, en el sector La Trinidad 1, sus habitantes, especialmente los deportistas, hacen un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a la solución de los problemas que presenta el campo deportivo de este sector, debido a que está totalmente abandonado. Y aquí hacen vida activa los deportistas de este sector y varias comunidades. Manifestaron que han solicitado a las autoridades el acondicionamiento de este campo deportivo, pero no han obtenido ningún tipo de respuesta y hasta el momento se sienten abandonados. Reportó Joel Vargas para el Noticiero Benevisión de Yaravisión.